¿Por qué has venido? ¿Por los rojos? No, por los rojos no. ¿Por los Buster? ¿O quizá tampoco por los Buster? Cuando los amos son dos, quiere decirse que hay uno de sobra. ¿Dos amor? Interesante. Interesante, ¿verdad? Los rojos son tres hermanos y venden alcohol. Mientras que los Buster, venden alcohol. Por un puñado de dólares. Una película de Sergio Leone. Aquí nunca vas a llegar a risco. Todo lo pasa muerto. Prepara tres casas. Sí. ¿Eh? Winter One, Winter One. Al de los dos es el más fuerte. El más fuerte. Pues... Puede que los rojen cuando está Ramón. Cuando se quiere matar a un hombre hay que darle en el corazón. Y el Winchester es el arma más adecuada. Sí, quizá, pero... Prefiero mi revolver. Los Buster a un lado. Los rojos al otro. Y yo en medio. ¿Qué tienes que ver tú, El? Tenía razón el campanero. Hay con qué enriquecerse en este lugar. ¿Y por qué hace esto por los otros? Por 500 dólares. El... ¡Papá! 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 Me han dicho que me buscaba. Ya es cuarto. ¡Papá! 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 Quería de... Cuatro casas. CC por Antarctica Films Argentina